Somos como entre 6 y 10 estudiantes, bueno algunos estudiantes y otros son profesionales y algunos son de la universidad, de aquí de la Wadi y otros son de otras universidades. Nació hace un año, esta vez es la cuarta edición y prácticamente es recaudar croquetas. La vez pasada nos fue muy bien, recaudamos 500 kilos y esperamos que esta vez sea más. ¡Suscríbete al canal!